Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo noticia de Guild Wars 2. En esta ocasión venimos con el programa de eventos semanales para la semana de 20 al 25 de julio. Ya sabéis que todos, 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 todos los martes tenemos nuevo parche, nuevos logros de temporada de dragones, que nos incluyen además el capítulo gratuito de Mundo Viviente temporada 3. En esta ocasión es el capítulo cuarto, si no recuerdo mal, y correspondería al regreso de la historia del Mundo Viviente, la cabeza de la serpiente. Veamos qué tenemos esta semana. Lo mismo de siempre, comenzamos con lo mismo de siempre. Recordemos que los capítulos se desbloquean de forma gratuita de martes a lunes, es decir, hoy martes 20 se desbloquearía y lo podréis tener disponible hasta el lunes, ¿vale? Una vez que llegue el próximo martes sería el siguiente capítulo y de forma gratuita. Este ya dejaría de estar gratuito, pero los logros, siempre lo digo en todos los vídeos, pero aún así siempre lo repito, los logros quedan de forma permanente para que los hagáis en cualquier momento, siempre que lo deséis. Veamos, hoy nos tocaría ponernos, como siempre, iniciar sesión entre, bueno, esto del 13 de julio al 20 de julio para desbloquear gratis el episodio destacado de cada semana. En esta ocasión sería del 20 al 26, del 20 al 26, para poder desbloquearlos. Y a ver, tenemos logros nuevos. Recordemos que para Mundo Viviente temporada 3 hay que tener Guild Wars 2 Heart of Thrones, la primera expansión, y los lugares serían Linda Divinidad y Lago Doric. El tesoro de esta ocasión es la esquina de Jade, ya sabéis, Mundo Viviente temporada 3. En cada mapa hay una moneda concreto, que con esta moneda podemos conseguir accesorios ascendidos. Es muy buena opción para farmear si necesitáis equiparos a alguna clase de personaje a partir de nivel 80. Tenemos dominios, la cabeza de la serpiente, y en cada mapa de Mundo Viviente temporada 3 tenemos logros diarios. Además, nos comentan que tenemos un evento de bonificación de mundo contra mundo. Si nos conectamos del 23 al 30 de julio, esta semana será de semana de bonificación. Cuando juguéis mundo contra mundo, recibiréis una bonificación del 100% de experiencia. Eso significa que es muy buen momento para, por ejemplo, subir las rutas de recompensa, porque además también nos dan un 25% de progresión y un 50% de hallazgo mágico. Que serán niveles gratis, progreso de la ruta, bueno, oye, 25% no está mal, y 50% más de hallazgo mágico. Además, también tenemos nueva información y nuevas actualizaciones del evento de la marioneta retorcida. Recordemos que el pasado 13 de julio, además de la armería legendaria, de la que os haré un vídeo de lore bastante interesante, también implementaron el evento de la marioneta retorcida. Esta semana, hoy, ha acabado la chapa pública. Ya sabéis que había escuadrones privados para montar cada uno nuestra chapita y luego, a las horas, pares en punto, estaba disponible la chapa pública. Bueno, chapa no había, chapa era simplemente meterte en el estanque mágico y entonces aparecería la opción de escuadrón público, que era de 80 personas, a diferencia del privado, que era solo un 50. Bueno, pues al parecer Anenanet ha sacado una actualización. La he leído antes, ¿vale? Porque me daba mucho miedo que fueran a nerfear la marioneta, ¿vale? Es un evento que la comunidad se ha quejado bastante en ese aspecto porque era un evento muy complicado, pero yo la verdad es que lo jugué y me parecía muy entretenido. Sí que es cierto que es un poquito más difícil a los eventos de mundo abierto que estamos acostumbrados, pero no por ello es imposible de hacer, ¿vale? A mí me parece que representa un reto para mucha gente y sobre todo es una forma de quitarse AFKs y gente que solamente le da alguno de las habilidades. Está muy bien, ¿vale? Y básicamente lo que nos comentan es que están muy contentos con el resultado, están muy contentos con cómo se ha desenvuelto la comunidad, que han visto que ha habido mucha participación y que sí, es cierto, ha supuesto un reto para todos, pero que ha sido un reto que hemos podido superar sin ningún tipo de problema. Y nada, básicamente lo que van a hacer, la actualización ha sido que van a meter que en el modo escuadrón, recordad que de aquí para atrás la marioneta empezaba, el evento empezaba justo cuando una persona entrara al mapa, por eso la gente se ponía un poquito pesada de si entráis a la instancia os quiqueo. Ahora ya solamente el comandante líder del escuadrón va a poder iniciar el evento y iniciará una vez que él considere necesario, cosa que me parece muy bien, ¿vale? Y en cuanto al modo público, por lo visto comentan que es más de lo mismo, ¿no? Que empezará el evento de forma, digamos, automática cuando se llega a un número específico de personas en el mapa y que se verá la opción de volver a traer este metalogro de la comunidad. Ya sabéis, esos eventos, esos cofrecitos que te iban a ir dando conforme la comunidad fuera consiguiendo más niveles de logros y tal, ¿no? Bien, pues dicho esto, que ha sido la única información que tenemos un poco de esta semana, vamos a pasar a los logros que hay nuevos de temporada de dragones para la cabeza de las serpientes. Antes de comenzar y meternos en materia, tengo que recordaros también que el día 27 de julio, por favor apuntarlo en el calendario, es muy importante esta fecha, el día 27 de julio Arenanet hará la retransmisión para el primer vistazo de Enzo Dragón y nosotros en mi canal de Twitch estaremos retransmitiéndolo, ¿vale? Para traducir todo lo que van a enseñar y para que podáis participar en un montón de eventos con nosotros, ¿vale? Entre ellos esto, esta información para participar en un sorteo súper ultra mega hiper grande, ¿vale? Que vamos a sortear el día 27. Tenemos precursoras, tenemos legendarias, tenemos skins, tenemos código de gemas, tenemos un montón de cosas, gente. No dudéis en participar, ¿vale? También tenemos un vídeo de Vortus donde también nos cuenta toda la información necesaria sobre este sorteo, ¿vale? Os lo dejaré en la caja de descripción de este vídeo para que podáis tener la oportunidad tanto de uniros a nosotros que va a ser un espectáculo y por supuesto de que os llevéis un premio asegurado. Ahora sí, dicho esto, vamos a ver los logros de esta semana. Como siempre recordemos que una vez que lo guiamos con nuestro personaje de forma automática nos llegará un correo, ¿vale? Con el pergamino de todas las semanas, con el pergamino de regreso a, y el capítulo que sea en esta ocasión, la cabeza de la serpiente. Ya sabéis que si le damos a recoger todo es un pergamino que se añadirá de forma automática a nuestra lista de capítulos y simplemente tenemos que venir aquí, diario de historia, mundo viviente temporada 3, la cabeza de la serpiente. Jugar este episodio y ya estaría. Y ya empezaríamos con la historia como siempre. Vamos a hacerle un vistazo súper rápido a los logros de esta semana, veamos. Cada semana vamos a ir desbloqueando un regreso a el mapa que sea o el capítulo que sea nuevo hasta el final de llegar a 24. Es decir, que son un total de 24 semanas para poder completar y para poder obtener el avalorio legendario, ¿vale? Para tener la posibilidad de poder obtenerlo. Siempre hay que completarlos, ¿vale? Bueno, ya veis que tengo unos cuantos completos, otros no, otros. En fin, bueno. En este caso regresamos al mapa del lago Doric, ¿vale? Y bueno, pues como siempre tenemos en esta ocasión, tenemos dos misiones de historia. Regreso a Consejo de Ministros, ya sabéis, y regreso al fin del Confesor. En este caso recordad que tenéis que llegar a la misión de la, digamos, de historia del apartidito verde que se llame Consejo de Ministros y el fin del Confesor. Muchas veces no hay que hacer el capítulo completo, ¿vale? Muchas veces, pero no siempre. Algunas sí que hay que hacerlo. Entonces, con que lleguéis en concreto a estas dos misiones y las cumpláis, ya tenéis estos dos logros. Más de lo mismo. Los logros, al parecer, van a seguir todas estas semanas el mismo esquema. Cosellar cursivos del lago Doric, gestionar madera, extraer minerales, hacer 15 eventos. En este caso tenemos derrotar al sumo sabio Harazi y al elemental de tierra gigante que invoca. Es uno de los meta-eventos de la zona del lago Doric. Volver al melocotonar y consumir sus frutos. Eso es una zona muy concreta del lago Doric. Y reconquista de la sala de seguridad de Noran. Ábrete paso por el laberinto secreto plagado de trampas de Noran y llega a la sala del tesoro. Esto es una especie como de puzzle de salto, ¿vale? No es exactamente un puzzle de salto, pero... Bueno, sí, es un híbrido. Puzzle de salto más una zona de eventos que hay que hacer una... Para poder desbloquear esa puerta hay que hacer una serie de cositas especiales y tal. Entonces, bueno, ya sabéis. Logros de historia, cosechar, reconectar y talar. Y, bueno, eventos del mapa y aparte, pues eso, normalmente un puzzle de salto como nos ha ocurrido en Bahía de Ascuas. O, bueno, bien las gafas como ha ocurrido en Fronteras Cachamarga. O, en este caso, es un puzzle de salto pero que necesitamos hacer algunas cosillas previas, ¿vale? Así que nada, lo único que me queda es enseñaros cómo hacer estos logros. La venganza del sumo sabio y la vuelta a la arboleda, por supuesto, y la reconquista de la sala de seguridad de Noran, ¿vale? Vamos a ello. Ya sabéis que todas las semanas añaden nuevo contenido a la tienda de gemas. Y en esta ocasión tocaba el diseño de hacha de desgarra diablos. Que esto lo estuvimos viendo en el episodio anterior. Bueno, en las noticias anteriores, que estaba el código de esta skin en el juego pero todavía no había salido. En su lugar había salido este diseño de protectores de hombros. Que ya veis que es como muy... O sea, a mí no me gusta. Pero la verdad es que el hacha mola bastante. Y la cuestión es que la temática últimamente de las armas son cosas de diablo, desgarra diablos y tal. O sea que, ojito, a ver qué nos va a traer la expansión. A ver qué nos va a traer la expansión. Bueno, por lo demás, siguen estando prácticamente las mismas cosas. Así que esto es lo único destacable en cuanto a contenido de gemas. Y dicho esto, vamos allá a ver los logros de esta semana. Lago Doric es un mapa que se sitúa justo al lado del Inde de Divinidad. Es un mapa que es zona humana, ¿vale? Y que tiene una relevancia bastante importante en la historia. Ya que tras lo acontecido en la historia, que bueno, que no contaré nada porque no quiero que os llevéis spoiler. El mapa, pues... En fin, es una zona que tiene mucha, mucha, mucha historia. Y es bastante curiosa esa zona. Pero es una zona que está asolada por el manto blanco. Si no sabéis quiénes sois, tengo un vídeo de Lore en mi canal de YouTube para que entendáis toda la historia que tiene esta organización. Bien, veamos qué eventos nos depara este mapa. Para conseguir el logro de derrotar al sumo sabio, debemos en primer lugar teletransportarnos al punto de ruta denominado Retiro de Hoja Roja. Y dirigirnos hacia la zona más al este denominada Acantilados de la Vigilia. Concretamente a un punto de interés denominado Ondonada de la Cabecilla. Ahí en ese momento aparecerá a las y media de las horas pares un evento de matar a un montón de Jaratis. Hasta que finalmente aparezca en una zona muy concreta un maestro que debemos derrotar. Después de la derrota de este maestro debemos seguir un circuito bastante intuitivo. Es muy sencillo el camino, se llega sin ningún tipo de problema. Que además coincide este evento con el antiguo farmeo de Cuero. Y una vez lleguemos a la zona más alta de la torre, tendremos que esperar y seguir derrotando a otros señores Jaratis, a otros centauros. Para que la torre comience a aparecer una especie como de aura rosada. Algo así como si fuera un poco de la magia de Matite, ya sabéis. Y entonces, transcurrido un rato, aparecerá el jefe en cuestión, el sumo sacerdote con elemental que invoca. Y la cuestión es que Arnanet lo ha vuelto a hacer una semana más. Y es que una vez que aparece el sumo sacerdote y es derrotado, aparecen otros NPCs que hay también que derrotar. Y una vez que son asesinados y llega el contador a cero, ese contador que veis en la parte inferior derecha. Cuando llega a cero, el evento simplemente se queda así. El elemental de tierra se queda así y no pasa absolutamente nada. Nada más. No nos cuenta ninguno porque además es que podéis leer en el chat de mapa que está todo el mundo quejándose de que no nos ha dado el logro, no nos ha dado el logro, no nos ha dado el logro. Y efectivamente, no nos da el logro. Señores, da igual las veces que lo repitáis que no da el logro. Se queda así y efectivamente hay que volver a esperar otra hora y media más hasta que sean las pares y media. Pero bueno, veremos a ver cuánto tiempo tardará Arnanet en resolver este asunto y a ver qué pasa. Pasemos al siguiente logro. En cuanto al logro de vuelta a la arboleda oculta, simplemente hay que ir a una zona muy concreta que se sitúa al norte del mapa. Es bastante sencilla. No, ya os digo, está escondidita. Pero bueno, ahora con las monturas voladoras es bastante, bastante fácil llegar. Y si no, bueno, pues siempre tenéis el saltarín. O bueno, normalmente hay gente por el mapa sin ningún tipo de problema que os puede abrir un portal para llegar a este punto, ¿vale? En esa zona tenemos que hablar con un NPC que se encuentra situado justo debajo del árbol, ¿vale? Si le damos a la opción de diálogo aparecerá en nuestro inventario un melocotón, ¿vale? Un melocotón con un aspecto un poquito extraño. Y entonces simplemente tenemos que consumirlo y ya nos dará el logro. Pasemos ahora al logro de reconquista de la sala de seguridad de Noran. Previamente para poder desbloquear la opción de poder conseguir este logro debemos hacer un evento que es un evento de grupo de defender la heredad de Noran del bombardeo del manto blanco. Una vez que hemos completado dicho evento tendremos la opción de poder completar el corazón, aunque ya se va completando al mismo tiempo que hacemos este evento. Y entonces podremos comprarle al mismo NPC del corazón una llave por cero de karma. Tras esta compra es tan sencillo como seguir un camino que nos lleva a una caseta que está justo al lado del corazón, ¿vale? Podemos continuar por el camino, es muy, 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 muy directo, ¿vale? O sea, en ese aspecto no vas a perder porque la dificultad reside en cuando utilicemos la llave para abrir una especie de cajas y meternos en la instancia concreta de Noran. Donde aparte de un montón de trampas que dan un montón de por culo hablando en plata, es un camino que, bueno, en fin, es un poquito pesado. Ya está, no es tan difícil como podría ser el puzzle de salto de Bahía de Ascuas, pero es pesado, es pesado. Ya veis, no es un laberinto, ¿vale? Es bastante fácil, se puede llegar y lo único que tenemos de complejidad son la cantidad de trampas y demás. Pero bueno, podéis planear sin ningún tipo de problema, incluso utilizar monturas porque ya os digo que no es ningún puzzle de salto como tal y con estabilidad, portales y un ladrón con portales también es buena opción. Podéis pasarlo sin ningún tipo de problema. Una vez llegamos al final, tenemos, aparte de un portal de salida, un cofre que para poder abrirlo necesitamos consumir, o transformar más bien, la propia llave que hemos comprado al NPC del corazón. Bueno, la verdad es que la recompensa tampoco es en gran medida, pero bueno, nos darían la moneda del mapa, que eso siempre viene bastante bien. Bien, y con esto quedarían los logros más complicados de esta semana de temporada de dragones explicados. Ya veis que, bueno, salvo el bug que lamentablemente está fuera de nuestro alcance del tema, a ver cuánto tiempo tarda la graneta en configurarlo, o bueno, arreglarlo más bien, ya estarían todos los logros. Como veis, los mismos siempre, 15 eventos, cosechar, talar y minar, y la historia, ¿vale? Y estos tres pequeños logros que ya están explicados aquí. Y no me queda nada más que deciros, gente, que muchas gracias a todos por estar como siempre ahí y que nos vemos estos días y, por supuesto, el 27 de julio. Os espero en mi canal de Twitch. ¡Chao, chao!